Mi camino le ilumina la luz, por eso olvido su luz En la oscuridad, la palabra es la luz Camino de Jesús, que vence la maldad Mi camino le ilumina la luz, por eso olvido su luz En la oscuridad, la palabra es el dominio de Jesús, que vence la maldad Ha sido un placer conocerte, buscarte, me ha hecho entenderte Leerte, me ha hecho comprenderte No hablas de vida, no me hablas de muerte Dime lo que quieras, quiero obedecerte Tus labios te hacen la verdad, contigo mi alma disfruta de prosperidad No hablas de amor, no hablas de bondad Me dijiste que de Dios es mi habilidad Nadie me dice lo que puedes decirme Tú fuiste enviada para dirigirme Tus letras están para corregirme Tú me has dicho que de Dios no puedo esconderme El que te escribió no puede ser del mundo Lo que tú me dices es demasiado profundo Contigo yo alumbro la duda Me socorra el espíritu me ayuda Mi camino le ilumina la luz, por eso el mundo soy luz En la oscuridad, la palabra es la luz Camino de Jesús, que vence la maldad Me ha visto llorar, me ha visto llorar, me ha visto crecer Tú me has dicho cosas cuando yo quiero retroceder Tú me has dado ánimo para vencer Tú me has dicho que Dios pone el querer como el hacer Me dice lo contrario a lo que el mundo quiere Tú me has dicho que cosas más grandes Cristo tiene Me has dicho que espere, que no desespere Tú me has dicho que no le tema a los malos seres Tú me has dicho que no guarde rencor Tú me has dicho que lejos de Dios son cierto y peor Tú me has dicho que el perdón cura el dolor Tú me has dicho que la gracia existe en mi amor Tú me has dicho que no confíe en los hombres Que busque el nombre sobre todo nombre Que si llamo alguien me responde Que del espíritu la verdad no se esconde Mi camino le ilumina la luz, por eso el mundo soy luz En la oscuridad, la palabra es la luz Camino de Jesús, que vence la maldad Mi camino le ilumina la luz, por eso el mundo soy luz En la oscuridad, la palabra es la luz Camino de Jesús, que vence la maldad Me has dicho que no solo de pan vive el hombre Sino de ti Que me da consuelo en la hecatombre Que el maestro viene a redimir Tú eres la espada de doble filo De ti yo escribo y abro un pito vivo Cuando te miro me animo y camino Directo hacia mi destino Definitivamente eres poderosa El universo sabe que eres otra cosa Me hablan del novio que viene por su esposa Tus proverbios me dicen cosas hermosas Insisto que eres la luz que todos pueden ver Tú eres el alimento, cualquiera puede comer Que Dios me revele, de ti quiero aprender Quiero ser la Biblia, que muchos puedan leer Ajá, la lámpara a mis pies Es la palabra Lumbrera mi camino Dr. P Déjate llevar Déjate alumbrar Y vívela Mi camino no ilumina la luz Yo, doctor Sociedades bíblicas Memo y el ungido Dime qué vas a hacer ¿Alguna vez has preguntado Lo que sería de tu vida sin él? Caray, es una oportunidad No la dejes perder Porque todo es posible Para el que tenga fe Oye, Cristo te llama Para que rines cuentas Con quien te creó Oye, Cristo te espera Con los brazos abiertos A que vuelvas a él Cristo te llama Dime qué está pasando No te has dado cuenta Que después se te acaban Que en momentos difíciles Te he estado cargando Y las heridas de tu corazón Yo he estado sanando Aunque en el camino Muchas veces Tus fuerzas crecen Recuerda lo que dice Flipense 413 Todos los buenos Escritos que me fortalecen A pesar de que la tierra Te señala los falsos jueces Oye, Cristo te llama Para que rines cuentas Con quien te creó Oye, Cristo te espera Con los brazos abiertos A que vuelvas a él Reconoce que sin irnos Samos grata Préstame tu oído Para que escuche su llamada No hagas caso Para el rumor Enfócate en la espada Represento a Jesucristo Y mi voz no va a ser callada Cada día que pasa Es una nueva jornada Es tu amor No hay su jefe Y no va a ser escala No tardes en decidir Que el tiempo se acaba Únete a nosotros Regocijate y alaba Dime que vas a hacer ¿Alguna vez has preguntado Que sería de tu vida sin él? Que es una oportunidad No la dejes perder Porque todo es posible Para el que tenga fe Yo Estos fueron Memo y el huido Cambiando el lamento Jetson Porque si es pa' Cristo Lo más seguro somos nosotros Afuegenbel Records Lo afuegenbel Jajaja Música 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 Pa' que vuelvas a él Pa' que vuelvas a él Hey, de la A la Z Y de vuelta con esto Yo sigo hablando de las cosas que de arriba recibo Yo sigo hacerlo de esta forma bien agresivo Si se preguntan por la letra, ¿dónde yo la consigo? Esto proviene de lo alto, mi verdadero amigo Precisamente, ya que esto que es el tema ardiente Yo sé que es necesario para educar a mucha gente Alerta, que de ti es tan pendiente Y esto no se trata de ser más sobresaliente Entiende que no sé lo que pretende Se trata de darle la gloria donde tú te guardes Y por sus bienes, si por todo lo que tienes Siempre te haré las gracias, si no cuando te conviene Y en cuanto a mis canciones No escribo pensando en cómo cantan mis canciones Si no pensando en cómo cambiar los corazones No escribo pensando en cómo se va comercial Si no pensando en cómo alguien puedo restaurar No escribo pensando en cómo el público activará Porque ese trabajo es del servicio militar Yo escribo pensando en algo más profundo Y con sabiduría trato de impactar Y con esto retorno Hablando del que me sacó del horno Y mientras para mí es un orgullo Para otros es solo un bochorno Y con esto retorno Hablando del que me sacó del horno Y mientras para mí es un orgullo Para otros es solo un bochorno Yo no critico nuestra vestimenta De eso nunca doy Yo critico y hablo de lo que son las actitudes Y si acaso no comprendes que me hay solo un detalle Y ahora somos del reino Ya no somos de la calma Somos diferentes, hablamos diferente Terminamos y actuamos completamente diferente Y en eso se preguntan ¿Qué por qué? En esto insisto Para que mueras tú Y para que viva Jesucristo Y con esto retorno Hablando del que me sacó del horno Y mientras para mí es un orgullo Para otros es solo un bochorno Y con esto retorno Hablando del que me sacó del horno Y mientras para mí es un orgullo Para otros es solo un bochorno De la A la Z Alex Zurdo La música es mi pasión La palabra es mi guía ¡Suscríbete al canal! Bienaventurado es El hombre que anda en perfecto camino Que no ha manchado Ni tan solo una vez sus vestidos Es acontecido fiel Y su error reconoció Y ante Dios se humilló Y su sangre lo limpió Bienaventurado es Bienaventurado es aquel que siempre ha sido fiel Bienaventurado aquel que siempre ha sido fiel Bienaventurado aquel que siempre ha sido fiel Bienaventurado aquel La nación cuyo nombre es Jehová Tanto en luz de la identidad Sus rodillas anteban La nación que ha sido fiel Que su error reconoció Y ante Dios se humilló Paisa Dios la exaltó Bienaventurado aquel que siempre ha sido fiel 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 Bienaventurado cuando me te lo siguen Por la gracia de aquel que nos perdonó Bienaventurado soy, por servir a Cristo Más gracias a mi Señor, es que hoy decido Mira que Jesús ha sido fiel, mira que Jesús ha sido fiel Mira que Jesús ha sido fiel, Él ha sido fiel Mira que Jesús ha sido fiel, mira que Jesús ha sido fiel Mira que Jesús ha sido fiel Bienaventurado es, el hombre que anda en perfecto camino Que no ha manchado, ni tan solo una vez sus vestidos Es aquel que ha sido fiel, y su error reconoció Y ante Dios se humilló, y su sangre lo limpió Bienaventurado es, el que siempre ha sido fiel Bienaventurado es, el que siempre ha sido fiel Peace to hell Espera pronto You know Que Cristo venga Jackson in the big arm La música es mi pasión Y la palabra es mi guía Peace to hell Que pago tía Doctor Manimonte El sol Te va a quedar ahí Doctor El cardiólogo psiquiátrico Papi la palabra es mi guía Mi biblia MDS, X, X, Y, Cartucho Alma celestial por la cual yo siempre luchía Además mi escudo Y por ella vivo Ella me domina cuando está más intensivo Por eso lo que escribo yo lo pongo en práctica Y mi historia día a día es automática Que digan que de las palabras soy fanático Ella es mi guía y me desvía del camino erótico Mi guía, mi paz, mi medicina, mi resigerio La que me resucitó El cementerio y el jíbaro Ese montón, la bicicleta Doctor, aplícale la receta Eso es así Por eso te digo con palabras prácticas Tractiquía La dramática Si no la práctica son figuras plásticas Práctica El alma prospera con la práctica Por eso te digo con palabras prácticas ¿De qué? La dramática Ok Si no la práctica son figuras plásticas El alma prospera con la práctica Traigo Sabiduría de lo alto Eso es así Yo no me quedo callao Yo la reparto La reparto Yo no me fango de orgullo Malandro Manténgase bajito Pa' que lo hagan alto Y comparto Mis experiencias Ajá Pero en comunidad Sin arrogancia Tú sabes mucho Con fin de inteligencia Que la muerte la construye la impudencia La ignorancia De los que no ven Están ciegos La soberbia los tiene de reen Están atados El alma prospera con la práctica Pero somos de los que practican Los que leen Por eso te digo con palabras prácticas La dramática Si no la práctica son figuras plásticas Práctica El alma prospera con la práctica Por eso te digo con palabras prácticas ¿De qué? La dramática Si no la practican son figuras plásticas El alma prospera con la práctica Se cerraron las compuestas Se doblaron las capuestas Yo sigo corriendo Que tenga la charla puesta Yo vivo por palabras Y por las palabras Hombre, no El diablo a mí No me mete las cabras No valen municiones Mucho menos batallones Lo que importa Es tener palabras Están los riñones Y vivirla Pa' que tu guiso No se desplome Oye Este es el truco De los mejores Mira cuando voy Ya no soy como antes Agarre la Biblia Y enganche los cuantes Por supuesto Deje la vida De supergante Y ahora A Dios le place Que le cante La música es mi pasión Te lo dije Pero la palabra es mi guía Esa es mi guía Yo que tu me la odias Por la descrijatura Porque esa No falla La palabra de papá Dios Doctor Dre I forget my records Jackson Jackson At the studio Porque la música es mi inspiración Y la palabra es mi guía Es revivido Con la mía Dice Yo no vivo por filosofía No Yo tengo mi guía Ni me muevo por telepatía No Yo tengo mi guía Yo no me dirijo por la astrología No Yo tengo mi guía No me hago sabio en mi biología No La palabra viva que me hizo una radiografía Para hacerme ver que mi vida estaba vacía En un taller de carpintería Una cirugía A mi corazón Obra de artesanía Palabra que se llevó de mi la rebeldía Toda práctica de maldad y fechoría Cuando estaba más feo pa' la fotografía En mi agonía me diste alegría Eres mi guía Diriges mi barca por la oscura travesía En la guerra espiritual eres mi artillería Si me siento débil me cambias la batería Cambiaste mi biografía y mi ciudadanía Si el espíritu lucha con mi carnicería Voy a la palabra y recibo consejería Inmediatamente se me aclara el día La llevo en mi pecho como calcomanía Yo no vivo por filosofía No Yo tengo mi guía Ni me muevo por telepatía Oh No Yo tengo mi guía Yo no me dirijo por la astrología No Yo tengo mi guía No me hago sabio en mi ideología No La palabra de Dios Es mi guía La palabra que tiene poder para cambiar al mundo La que restaura y transforma al vagabundo Por todo lo alto, lo ancho y lo profundo Su poder es sin igual y más que rotundo Escudo que protege mi alma y mi pellejo La palabra de Dios, mi gran espejo La que le puso brillo a mi reflejo Abre tu oído y recibe mi consejo Vive por la palabra, escudriña la palabra Te irá mucho mejor si te riges por la palabra No creas en cuentos, trucos y abracadabra Lo único que sana y salva es la palabra Más actualizada que la prensa y la tecnología Todo lo que ves y oyes fue su protesía Fuente de alegría, nueva cada día La mejor escuela de la sabiduría Yo no vivo por filosofía Yo tengo mi guía Ni me muevo por telepatía Yo tengo mi guía Yo no me dirijo por la astrología Yo tengo mi guía No me hago sabio en mi ideología No, la palabra de Dios Entre mi guía Cuando llegue el malo Tengo su apetito voraz Un vestido de feja Un tremendo disfraz Con solo la palabra Lo que te la te infa Para que puedas ver Que es un nuevo reafá Es para darle doble filo Viva y eficaz Su contenido es material Que te produce paz Nombrar a tu camino 100% verás Con su poder Ya no serás incapaz Nuestro testamento Tesoro y herencia El manual que te enseña A vivir con excelencia El libro vivo queda vida en abundancia A través de él solo tenemos ganancia Santa y pura literatura Inspiración del corazón de Dios en la escritura En todos los idiomas para cada cultura Para un mundo enfermo la única cura Yo no vivo por filosofía Yo tengo mi guía Ni me muevo por telepatía Yo tengo mi guía Yo no me dirijo por la astrología Yo tengo mi guía No me hago sabio en mi biología No, la palabra de Dios Este es mi guía Bueno mi gente El mensaje ha sido dado Lee la palabra Escudriña la palabra Todo te irá bien Si escudriñas la palabra He revivido Yo doctor Estereofonics Estereofonics Llévatelo Exterminador Comisón Acuérdate ¿De quién nos amó? Ya tú sabes La nueva combinación Sol y Willow ¿Quién te amó cuando nadie te amó? ¿Quién te vio lo que nadie te vio? ¿Quién te cuidó cuando nadie te cuidó? ¿Por qué te empeñas en dejarlo? ¿Quién te amó cuando nadie te amó? ¿Quién te vio lo que nadie te amó? ¿Quién te dio lo que nadie te amó? ¿Quién te cuidó cuando nadie te cuidó? ¿Por qué te empeñas en dejarlo? ¿Quién te amó cuando tú necesitabas? ¿Quién te dio consuelo cuando tú llorabas? ¿Quién te dio consuelo cuando tú llorabas? ¿Quién llenó tu vacío y tu soledad? ¿Por qué te tienes que apartar? Tregue el tollo ¿Por qué te tienes que apartar? ¿Por qué te pasa por tu mente el golpe del atras? Si está acá las bendiciones no se puede contarle Echa pa' acá que lo tuyo ya está No inventes, tu bendición está de frente Tú dependes de Dios, no de la gente Sé diferente, sé paciente Levantate y camina que él va de frente ¿Quién te amó cuando nadie te amó? ¿Quién te vio lo que nadie te vio? ¿Quién te cuidó cuando nadie te cuidó? ¿Por qué te empeñas en dejarlo? ¿Quién te amó cuando nadie te amó? ¿Quién te vio lo que nadie te vio? ¿Quién te cuidó cuando nadie te cuidó? ¿Por qué te empeñas en dejarlo? ¿Quién te amó cuando tú necesitabas? ¿Quién te vio lo que solo cuando tú llorabas? ¿Quién llenó tu vacío y tu soledad? ¿Por qué te tienes que apartar? Amigo mío no es fácil el camino Lamentablemente ha cambiado tu destino Si hubiera visto en Jesús un pedido Nada de eso hubiera sucedido Ni siquiera pensaste las consecuencias que tendría Ahora tu vida está vacía No te percataba del error que cometía Después de las buenas y las malas que son compañía ¿Quién te amó cuando nadie te amó? ¿Quién te vio lo que nadie te vio? ¿Quién te cuidó cuando nadie te cuidó? ¿Por qué te empeñas en dejarlo? ¿Quién te amó cuando nadie te amó? ¿Quién te vio lo que nadie te vio? ¿Quién te cuidó cuando nadie te cuidó? ¿Por qué te empeñas en dejarlo? Soli El huelo Ya tu sabes Jelson Volvimos a casa Volvimos a casa ¿Quién te bendió cuando tu necesitabas? ¿Quién te dio consuelo cuando tu llorabas? ¿Quién llenó tu vacío y tu soledad? ¿Por qué te tienes que apartar? Que es la de tu tía Que es la palabra de Mesías Yo le sigo cantando aunque se gaste mis encías De espinas, clavos y cruz que me dan ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no es? Echa un pie al bote ¿Quién no esconde el pali? Va a salir la foto No te va a hundir como este Aunque me tranque Como Moisés El tartar tartamudo No me mojo No son secos El enemigo Vamos al duelo Como Elías en el Carmelo Desciende al suelo el fuego Que lo hace caramelo Como David No me friso Ni me dejo del incirconciso Tiro preciso Hizo que besar el piso Resuelto Si con la guía de un burro muerto El escuadrón enemigo Fue disuelto Cuanto más Que es con la guía de este burro Que no busca aportarse Como el divo de los divos No es lo mismo la palabra mía Que es la de tu tía Que es la palabra del Mesías Yo le sigo cantando Que se gaste mis encías De espinas, clavos y cruz Que me dan la melodía No es lo mismo la palabra mía Que es la de tu tía Que es la palabra del Mesías Yo le sigo cantando Que se gaste mis encías De espinas, clavos y cruz Que me dan Si se... Si se... Si se... No puedo preparar Un... Él convierte agua en Periñón 96 Con panes y peces Un sándwich de tuna Pero él a una multitud Le quito la hambruna El leproso le dejó El rostro hermoso y sin botox Ya no usa Proactive Está ready pa' las fotos Y el nene sordomudo Que estaba de psicólogo Fue sano por el loco Dinolaringólogo Con clavos, madera y espinas Desecha Lo que está hecha Fuera lo hecha Prende la mecha Abre la flecha Y su cosecha Sigue hasta la fecha Con flecha indica Puerta ancha y estrecha No es lo mismo la palabra mía Que es la de tu tía Que es la palabra del Mesías Yo le sigo cantando Aunque se gaste mi encía De espinas, clavos y cruz Que me dan la melodía Vamos a subirle la glucosa Azúcar Doctor Doctor Record El hospital está abierto Allí tenemos al Doctor P 24-7 En la epistología El supersónico Queda bonito y te queda atónito Este... Eso es todo Muchas gracias No es lo mismo la palabra mía Que es la de tu tía Que es la palabra del Mesías Yo le sigo cantando Aunque se gaste mi encía De espinas, clavos y cruz Que me dan la melodía No es lo mismo la palabra mía Que es la de tu tía Yo le sigo cantando Aunque se gaste mi encía T Aw we go Que es laPA Que es la que se gaste mi encía Que es la que elaval mía Que es la que lairus Que es la que la möj Con mi reggaetón A él, a él, a él, a él Vamos a darle adoración A él, a él, a él, a él Con el reggaetón A él, a él, a él, a él Y esto va a ministrarte Con el reggaetón la palabra va a guiarte Cuantos van a llegarle, que no se te haga tarde Y esto es la función que tu vida va a llenarte Así que apunde tu pancho, ven y échate pa' acá Él te quiere enseñar con su palabra educarte Ven y échate pa' acá Si suplicas la lectura, te llena de su armadura Ven y échate pa' acá Él te quiere enseñar con su palabra educarte Ven y échate pa' acá Te rompe todas las cadenas cuando su fuego te quema Si te sientes más que vencedor Que la mano del señor pelea Te mando a tu espada, redito a la batalla El enemigo pelea Eligerio pelea Vamos a darle adoración A él, a él, a él, a él Con mi reggaetón Vamos a darle adoración A él, a él, a él, a él Con el reggaetón A él, a él, a él, a él Y ahora quiero hablar del movimiento musical De la pasión por reggaetón voy a profundizar Después de que todos se puedan identificar Y esta generación del suelo poder levantar En esto voy a enfocarme, no voy a quitarme Aunque quieran tumbarme, en esto voy a apoyarme Quiero a sustentar y no deja que me caiga Él es mi fortaleza, el que libera mis canciones Ven y échate pa' acá Él te quiere enseñar, con su palabra educarte Ven y échate pa' acá Si escuten ya esa lectura, te llena de su armadura Ven y échate pa' acá Él te quiere enseñar, con su palabra educarte Ven y échate pa' acá Él rompe toda la cadena cuando su fuego te quema Vamos a darle adoración A él, a él, a él, a él Con mi reggaetón A él, a él, a él, a él Vamos a darle adoración A él, a él, a él, a él Con el reggaetón A él, a él, a él, a él Es el cuerpo DJ Apóstol Sociedad de Bíblica Tú sabes Oye Y espera pronto Visión web Ey Y ya tú sabes Eso es Coming soon Coming soon Y aquí voy Con lírica rítmica Mi pasión es cantar música verídica Dios tiene el control Esta es la clínica donde no hay mímica Y mi guía es palabra bíblica Y aquí voy Con lírica rítmica Mi pasión es cantar música verídica Dios tiene el control Esta es la clínica donde no hay mímica Y mi guía es palabra bíblica Ha llegado la hora Pues toma sus palabras Esta es la zona, razona Sé que al enemigo se le derrite La creyó así no se controla Yo sé que con grito nunca nos quedamos En la cola de Dios y la gloria Y por eso con él no tendremos la victoria Y ya Te han dejado vencero No tiene reflejo Con tu alma anda como huesos Suelto por eso La palabra tu te guía De noche y de día Y de cambia la tu vida ¿No te imaginarías? Señaleste Como detrás de ese muro A la práctica más Quítale el seguro Esa mente que va corriendo el oscuro En su palabra te guiará Si un buen futuro Señaleste Como detrás de ese muro A la práctica más Quítale el seguro Esa mente que va corriendo el oscuro En su palabra te guiará Si un buen futuro Dale Y aquí voy Con lírica rítmica Mi pasión es cantar música Verídica Dios tiene el control Esta es la clínica Donde no hay mímica Y mi guía Es palabra bíblica Y aquí voy Con lírica rítmica Mi pasión es cantar música Verídica Dios tiene el control Esta es la clínica Donde no hay mímica Y mi guía Es palabra bíblica Dale Las pares a mis pies Tu palabra Si no hay bacán El ángel de Dios Va conmigo a la cama A mí no me sacan Porque mi vida La roca está fundada Me amenazan Siempre canto Llega y pa' contraatacar La mitad Salte de esa vida Plástica Que te rebota Como una goma Elástica Te salpica Y a tu vida Por eso te digo Tu palabra Me señalaste Como detrás de ese muro A la práctica Más quítale el seguro Esa mente Que va corriendo en lo oscuro Es su palabra De guiar Hacemos el futuro Me señalaste Como detrás de ese muro A la práctica Más quítale el seguro Esa mente Que va corriendo en lo oscuro Es su palabra De guiar Hacemos el futuro Y aquí voy Con lírica rítmica Mi pasión es cantar música Verídica Dios tiene el control Estás en la clínica Donde hay mímica Y mi guía Es palabra bíblica Y aquí voy Con lírica rítmica Mi pasión es cantar música Verídica Dios tiene el control Estás en la clínica Donde hay mímica Y mi guía Es palabra bíblica Mister Chévere Desde Cuestudio Los que hacen pristas Y entonan Para sociedades bíblicas Fuimos Vengo a hablar de uno de los mejores secretos guardados de este guerrero Vengo a hablar de uno de los mejores secretos guardados de este guerrero Vengo a hablar de una que me acompaña en todas las tarimas que me trepo Vengo a hablar de una que me habla en mis momentos de tristeza y en mis momentos de soledad Pero de una que me dice La frente arriba Que usted sí Usted sí que va a hacer la diferencia En medio de este mundo de gladiadores ¿Cuál es el patriarca? El que soltó los metales Si quieras pesada Esta es más livianita Chambonearla Si tienes lo que mi alma necesita De estos colores Pero a mí me gusta negrita Es la que todo lo sabe Por eso es que me avisa La cambié No tengo problema con la policía Tengo full mi vida Que estaba vacía Me enteré que Jesucristo Sin que él decía Que Judas lo negó Pero que él lo sabía ¿Qué pasó? Se tiraron los federales Tranquilo que somos de los originales Papá va adelante reprendiendo los males Y yo con mi negra bendiciendo las ciudades Metales Ya dejé los metales Ahora ando en mis cabales Con la negra que es La que me da vida Busca tu orden de cateo Y volteame Encuentra la Biblia Dale y desnifícame Después quiero escuchar Dale, predícame Voy a orar por tu salvación Después despachame Me dicen que la tuya Es color metálico Cuidado pues Sus efectos son nefasticos La mía es de cuero Pero no sintético Aunque ahora vienen Hasta estilo psicodélico Cuando tu combo me ve Tú sabes que es lo que dices Ahí viene El que todito nos lo predice Espero que todos sus aviones aterricen Y que me vean con ella Pa' que después me critiquen Esto es la Biblia DJ Blaster Malete el Patriarca Monique Cercé Metales Ya dejé los metales Ahora ando en mis cabales Con la negra que es La que me da vida Metales Ya dejé los metales Ahora ando en mis cabales Con la negra que es La que me da vida No me da vergüenza Llevarla bajo el brazo Si no Después como la verdad te trazo Yo ando bien armado Yo no me disfrazo La voy a leer Venga un vistazo No se dejen llevar Por mi estilo marietoso Si yo estaba aborrecido Y Dios me llenó de gozo Me dio boas Desayuno Almuerzo Y comida Biblia Oración Y ayuno Para mi vida Ahora es que voy a toa Sin retroceso Esto no explota tu cabeza Ni tu seso Pone en tu lugar Los malos sentimientos Y sobre todo Te conduce Al arrepentimiento Esa es la negra Que ha guiado mis pasos Toda mi vida La santa La Biblia Este soy yo Ballet del Patriarca Con Onyx el Sentinela Y DJ Tartel en la consola Así que ya usted sabe También son metales Una secta negra Porque Metales Ya dejé los metales Ahora ando en mis cabales Con la negra que es La que me da vida Just give it a look This is how we do In a funky townhouse Oye Marlo Da un poquita batería Yo llegaré a estar Al final Con el poder De la verdad Yo pelearé Hasta el final Y sé que voy a ganar Voy andando mi camino En compañía del omnipotente Ahora vuelvo Y te traigo algo diferente Puede ser que mis palabras No sean elocuentes Pero el poder está conmigo Y eso es evidente Seguiré hasta el final Dirigentemente Nadie puede detenerme Por más que lo intente Aunque tenga mis tropiezos Y mis inconvenientes La verdad te fortalece Y eso es suficiente De seguro La batalla La estamos ganando Y aunque parezca difícil Sigo confiando Yo sé que mis enemigos Están enojando Pero seguiremos celebrando Representando a JC Porque es él El que tiene el mando Es el escudo Que tenemos En este comando Si se preguntan Cómo lo estamos logrando Yo Él es la rock En la que nos estamos apoyando Yo pelearé hasta el final Con el poder de la verdad Yo pelearé hasta el final Y sé que voy a ganar Yo sé que voy a ganar Yo, yo Yo sé que voy a ganar Yo puedo ser todo lo que quiero ser Pues voy con la certeza Que mi padre me ha dado poder Pues si lo llamo De seguro me va a responder Él avirá los caminos Que voy a emprender Aquel que venga contra mí Va a retroceder Es que conmigo Ya tiene todas las que perder Cuando me vea Es mejor que se vaya a correr Porque mi padre Es el que me viene a defender Tú vienes contra mí Con spada y jabalina Mientras yo vengo Con palabra y con unción divina Así que ten mucho cuidado Por donde caminas Puedes herirme Pero yo tengo la medicina Es esta luz que me acompaña Y siempre me ilumina Que me ha sacado De la perdición Y de la arlina Me ha dirigido Por eso mi vida se encamina A conquistar lo que mi padre Yo pelearé hasta el final Con el poder de la verdad Yo pelearé hasta el final Y sé que voy a ganar Yo sé que voy a ganar Yo sé que voy a ganar Con confianza llegaremos hasta el final Pues a través del sacrificio encontré el canal No seré víctima de la mano del criminal Tengo un escudo Y en la vida tengo un arsenal Hoy me preparo para poder llegar a la meta Y estar listo por si acaso suena la trompeta Hoy su palabra penetrado como una saeta Y la presento como la mejor arma secreta Es el camino para los que buscan la salida El instrumento que cambia el resto de tu vida Es el boleto hacia la tierra prometida Trae alegría a la gente que está abatida La solución está al alcance de tus manos Solo tienes que hacer lo que dice el libro de romanos En el instante tu corazón será sano Cuando sientas el toque de tus manos Yo llegaré hasta el final Con el poder de la verdad Yo pelearé hasta el final Y sé que voy a ganar Yo sé que voy a ganar Yo, yo, yo sé que voy a ganar Yo llegaré hasta el final Con el poder de la verdad Yo pelearé hasta el final Y sé que voy a ganar Yo, 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 yo Yo, yo, yo Dr. P Los guerreros J.P ¿Qué fue? Yo en Tutoría Apoyando la generación de estos días Convivencia sin teoría El capitán de capitanes Es el que nos guía, para que tu vida tenga mejoría No te afanes, yo tanto lo que va que no le ganes No sabes que hacer, multiplico los panes Esta firme de la que nos resbala Andamos con el capitán de capitanes Ya recibo, de gloria en gloria no me divido Pa' hablarte claro no me he cogido Sigo haciendo lo que he debido Pelando el enemigo, nunca me descuido Ya recibo, de gloria en gloria no me divido Pa' hablarte claro no me he cogido Sigo haciendo lo que he debido Pelando el enemigo, nunca me descuido Apoyando la generación de estos días Convivencias en teoría El capitán de capitanes es el que nos guía Para que tu vida tenga mejoría Apoyando la generación de estos días Convivencias en teoría El capitán de capitanes es el que nos guía Para que tu vida tenga mejoría ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Apoyando la generación de estos días Convivencias en teoría El capitán de capitanes es el que nos guía Para que tu vida tenga mejoría Apoyando la generación de estos días Convivencias en teoría El capitán de capitanes es el que nos guía Para que tu vida tenga mejoría What's up Doctor Lo Guerrero JB Yeah Jet Sir El Supersónico ¿Qué fue? Doctor Record El I El CEO My Tricks Oye, va pa' Barranquilla Yo, what's up It's your boy Doctor P Abriel Lirica que sobrepasa todo entendimiento ¿Qué fue, tío? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Va a quedar ahí? 500 gigas De lírica Masiva Los piratas hacen fila Porque mis tesoros son de arriba Viva La sangre de Eva se avecina Y voy como Gantel Divino A la defensiva Aquila Suéltalo en metal y golpea las pilas Porque el alfa y el omega te vigilan Si te cogen en la calle te dan vida O si no morirás Escribillado como Godzilla En Aníbal y Sila podrán rescatarte Esto sí que es punto y aparte Sé que te gusta como el flaco reparte Como un flaco extraterrestre De más allá de Marte Pa' que maque Pa' que si te picas de raque Si a la mala no entendiste La peor van a enterrar Hago con el rey a dos pa' liberarte Y con la epístola de Pablo Pa' tirotearte Levante Cuéntale uno tú antes que arranque La liebre saca la ventaja Pero la tortuga va pa'lante Es más lenta que el elefante Pero paso a paso en la meta Todo lo marco Son gigas delíricas masivas Son gigas delíricas masivas Son gigas delíricas masivas Si el N.B. me tira mi honra y se activa Son gigas delíricas masivas Son gigas delíricas masivas Son gigas delíricas masivas Son gigas delíricas masivas Suéltale el borinque Recógenlo en la china 500 gigas que vienen de arriba Que quitan fatiga Aquí el junto no mendiga Como Jesús yo paso por la esquina Pa' que tú me oigas y pa' que me sigas Estando más virus que el McAfee y el Norton Nosotros somos escogidos, no somos del monto Tenemos el original, no tenemos el clonclon No hay que se molesta cuando los confrontos ¿Qué pasó, tío? ¿Te vas a quedar ahí o me vas a seguir? ¿Tú quieres vivir o quieres morir? ¿Te quieres unir o quieres huir? 500 gigas que los malos van a destruir 500 gigas delíricas muy masivas Son gigas delíricas muy masivas Son gigas delíricas muy masivas Si el NB me tira a mi hijo trae y se activa 500 gigas delíricas muy masivas Son gigas delíricas muy masivas Son gigas delíricas muy masivas Suéltale el borinque, recógelo en la china Ahora tú me dices ¿Qué tú vas a hacer? Yo voy a quedar ahí Oye, estás a tiempo Esto como adentro ABD, IBL, The Brick City, México 500 gigas Estos 500 gigas se incrementan No te equivoques Mientras más busco, más crece Sí, oye doctor ¿Qué tú crees? A T.L. El disco duro Quieres darle más Jetson 500 gigas Ya son ocho años Contra viento y marea Esto es Triple Seven Yo Pablo Dale Veo que pasa el tiempo Y solo puedo preguntarme Porque ya no es lo mismo Si vemos como existe la indiferencia Hoy no andamos unidos Somos un mismo cuerpo y una misma sangre Que va mostrando el camino Es tiempo de marcar la diferencia Y juntos lograr el destino Y no existe ni corillo Ni coco Ni peleamos para irnos Pa' rojo Ni niquera Ni imperio Ni producciones Si todos somos unos Dejemos divisiones Tu éxito es mi éxito Así se vive La puerta que tú abre Otros la recibe No dejemos que este cuerpo Se divide Y lo que se ha locado Nadie lo derribe Porque somos diferentes Los que viven de esa forma Ellos viven entreteniendo Viviendo como broma Lo nuestro es real Y no podemos aparentar Imitando una desgracia Que no pueda afectar Veo que pasa el tiempo Y solo puedo preguntarme Que ya no es lo mismo Si vemos como existe la indiferencia Hoy no andamos unidos Somos un mismo cuerpo Y una misma sangre Que va mostrando el camino Es tiempo de marcar la diferencia Y juntos lograr el destino Teniendo 8 años Trabajando duro Nuestro ministerio Observando como día a día Crecen los imperios Escuchando rumores Que corren en fuertes criterios Yo sigo preocupado Ya que esto se pone serio Lo que hay es que hay hermano No hay que entrar tanto en detalle No hay que hacer lo que ellos hacen Pa' que el género no estalle Sin otro nivel Nosotros estamos Desde que empezamos Conquistamos esta música Y la mejoramos Entonces ¿Por qué hacen verdurinos? Hoy nos separamos Si todos luchamos La batalla Sé que la ganamos Mientras tenemos Todo el ritmo Para la pelea Cuando venceremos Y seguimos Contra viento y marea Tengo que pasar tiempo Todo Jesús DJ Pablo y Chévere Tú sabes En esto estamos todos unidos Esto es Tessia de música Funky Town Music Afro Gamble Records Unseen Records Visión Records DJ Pablo Music Todos unidos Y esperen pronto La producción de Triple Seven Igual Pero diferente Ya tú sabes Escrita por imperfectos Pero inspirada Y diseñada Por la perfecta Trinidad La Biblia no es solo Un compendio de libros Ni solo una colección de historias La Biblia es una voz La voz de lo infinito De lo eterno De lo que no se corrompe De lo que dura para siempre La historia de la humanidad Confirma Que no hay manera de impedir Que los decretos de los profetas Que el sonido del avivamiento La voz del Evangelio Se esparza por toda la tierra A través de este libro sagrado Las personas que se atrevieron A creerle a la palabra Han logrado influenciar naciones De la manera que los héroes de la Biblia Lo hicieron en sus tiempos La Biblia es una invitación A creer en lo sobrenatural A vivir en lo imposible Es una revelación Del amor del Padre Y del precio que Él Estuvo dispuesto a pagar Para limpiarte Amarte Y salvarte Su tema central es el amor Su capacidad para influenciar Tu corazón es espectacular Sus palabras son cortantes Cautivantes La Biblia es exactamente Lo que tiene que ser Es una guía Es una lámpara Mis pasos alumbra con su verdad Y no importa lo que el enemigo O el mundo piense O diga de mí Creer en ella Es mi privilegio Y es mi pasión Hazla hoy parte de tu día a día Déjala que te acerque a Dios Que te rete Que te motive Y que te inspire A imitar a aquellos hombres y mujeres Que a través de su esfuerzo Oraciones y sangre Pagaron el precio Para que el mundo Conociera los tesoros Y la esperanza Que solo su palabra Puede ofrecer La invitación No es solo para que la leas Sino para que la vivas Y repitas con mayor fuerza E intensidad La experiencia del espíritu En las páginas de las escrituras Únete a la revolución De los que aman su palabra Y la viven en la tierra En diez segundos Mi voz pasará En tres minutos Esta canción pasará Pero su palabra Permanece Para siempre